Hola, soy Belén Salveto y soy de Buenos Aires, soy hipacusica bilateral desde nacimiento y también soy usuaria del Implatico Crear desde hace muchos años. Hoy en día tengo un núcleo 6 y un canso, por lo cual me cambió completamente la vida. Es tan cómodo, es tan chiquito, apenas se ve, apenas se siente, no siento nada detrás de mi oreja. Es mucho más cómodo para mí y también me resulta muy sencillo el canso porque tiene solo un botón para el manejo. Es increíble ese cambio y la verdad que estoy muy contenta con el resultado del canso.